Llegando de la vieja escuela, a la nueva generación, aquí estoy, comencemos. Llegando de la vida, a la nueva generación, aquí estoy, comencemos. Llegando de la vida, a la nueva generación, aquí estoy, comencemos. Ok, ahora les traigo como ponerle un pin a cualquier cheat, aunque sirva o no sirva. Vamos a poner ese pin para equipos que queremos quitar cuenta Google o que queremos hacer vipath apagado y prendido. Que lo puedas apagar y prender o puedes usar el cheat para otras cosas. Un cheat que no tiene línea, que está prácticamente desactivado, no sirve para nada este cheat. Solamente lo vamos a usar para ponerle pin. Ok, ocupamos un equipo que sea un poco ya medio viejo, que no sea muy nuevo. Ok, bueno, lo vamos a apagar. Vamos a ponerle, vamos a ponerle, vamos a ponerle, el cheat. Vamos a ponerle, 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 vamos lo estoy prendiendo, lo apague y lo prendí y puse el chip para que vean que es nada más pedir pin ok, como están viendo no pidió pin, vamos a hacer un poquito rápido porque trae muy poquita batería está en inglés, lo voy a hacer ahí vamos a este candadito, puede variar dependiendo de tu equipo aquí está, sin carlog aquí nos vamos a poner el pin, lo voy a poner 1, 2, 3, 4 lo voy a volver a apagar y prender ya con esto nosotros podemos, les voy a repetir, usarlo para quitar alguna cuenta de algún equipo funciona para algunos de los más nuevos y también funciona para cuando hagamos VPass a los iPhone ya que le hagamos el Jbreak y le hagamos el VPass para poder apagar y prender también funciona un chip con código así que ojo con eso y ahí como están viendo ya me pidió el pin que ingresamos, le puse 1, 2, 3, 4 así de sencillo y fácil le hago con muy importante pongan otro chip al equipo porque hay equipos que les pones pin, sacas el chip y pones otro chip y lo metes y te pide el código anterior que pusiste al otro chip así que ojo con eso prueben siempre cuando le pongan pin a un chip saquen ese chip y pongan otro chip y pruebenlo si no piden código, en ese equipo pueden estar cambiando códigos o poniendo códigos a los chips no se les vaya a pasar ese dato ok porque luego van a perder el chip que le pusieron código y luego van a querer poner otro chip y van a poner otro código y ya no les va a dejar porque les va a pedir el código del chip anterior así que ojo en eso bueno aquí acabamos el video sigan esperando próximos videos chau chau